Sí, hay que dar las noticias correctas y pegadas a la verdad. Ahora, volviendo con Ventaneando, también estando ahí con Ventaneando, resulta que esta fotografía se volvió tema de conversación este fin de semana. Ricky Manjarres, que es el conductor más joven de Ventaneando, ¿no? Y que lleva ya un tiempo en el programa y que la verdad es que le llueven a lagos, le va muy bien en redes sociales. Entonces, él siempre había dicho en sus redes sociales que le daba pena quitarse la camisa. Porque siempre le pedían, foto, foto, foto sin camisa, ándale, enseña, que no sé qué. Y él decía, no. Y ya había en algún momento hablado sobre las marcas en la piel, las llamadas estrías. Hay que recordar, porque él mismo también lo ha compartido, que él se operó para bajar de peso. El bypass. Exacto. Entonces, él se opera y evidentemente eso genera que la piel se estire, que la piel se cuelgue. Pues es que cuando bajas de peso, siempre va a quedar a marquitas, ¿no? Ahora yo te voy a decir, por ejemplo, yo he visto gente, o sea, me ha tocado ver gente súper de ejercicio, que son amantes del ejercicio, súper fit y con un cuerpo espectacular, pero se les estira tanto la piel que generan estrías. Es normal. Es normal. Pero el problema es que ante la sociedad, ante lo que la sociedad ha marcado estos estándares de belleza, las estrías, la celulitis, la gente las ve como si fuera lo peor que te puede pasar, ¿no? Y que si tienes estiramiento de piel y tienes estrías, ya no puedes mostrar la piel y el cuerpo. Y tienes que esconderlo. Entonces, con estos estigmas sociales que existen, el buen Ricky escribió en el fin de semana, creo que todos tenemos complejos e inseguridades, pero yo estoy trabajando en las mías. Es lo que hay. Y mostró esta foto en donde sí vemos que hay estrías, evidentemente, pero también vemos a un tipo que hace ejercicio. ¿Estás de acuerdo? Vemos a un tipo que va al gym, que él mismo nos muestra sus historias de Instagram. Y yo creo que esta conversación es interesante tenerla, porque mientras más normalice el cuerpo diverso y el que cada quien puede tener las marcas que tenga por alguna razón y no verlas como un pecado capital para condenarlo socialmente, creo que vamos a estar del otro lado, ¿no? Y me parece padrísimo que Ricky, siendo en este momento un conductor de un programa importante de espectáculos en este país, pues, diga, pues, me acepto y estoy en proceso de quererme más. Es que un mensaje muy poderoso es el que está mandando ahí, ¿no? Muy bien, Ricky, ¿eh? Muy bien. Ojalá y todas las redes sociales se usara para este tipo de cosas, ¿no? Pues sí. Muy bien. Felicidades, Ricky. Mira, se nota el trabajo, se nota. Sí. Se nota que le echa ganas el tipo. Pues sí. Dicen aquí, qué hueva la sociedad, dice Pedro García Manzano. Vámonos a Venus. A ver si, allá en Marte, a ver si son diferentes, producer. Pues que anda diciendo el Pentágono, que andan entre nosotros, que sí hay. ¡Ay, no! Acaban de poner un documental en, bueno, una serie, miniserie, en Netflix, buenísima, sobre los OVNIs. Sí. Me aventé el primer capítulo, ahora el fin de semana. ¿Está bueno? Sí, está bueno. ¡Uy, no! ¡Qué miedo! Hablan, bueno, de OVNIs, obviamente, y de cómo los escondían, etcétera. Ajá. Y del, ya ves que estamos aquí a dos horas de Roswell. Sí, sí, sí. No, México, donde supuestamente cayó un platillo volador en los años 40. Ajá. Entonces, pues, por ahí ya también lo tratan el tema. Muy, muy interesante. Oye, dice, por genética también se heredan las estrías, celulitis, varices, obesidad, entre otros padecimientos. Qué bueno que Ricardo Manjarrés tenga aceptación de su cuerpo, dice Norma Andrea. Y luego aquí también le pusieron que muy simpático. Ahí está. Está interesante. Yo creo que es un temazo, ¿eh? Es un temazo el que él puso. Y si eso le ayuda a los demás, a los que lo siguen y que pasan por la misma situación de autoaceptarse, qué fregón, ¿no? Estamos al otro lado, productor. Exacto. Me están preguntando qué serie es. Necesito entrar a Netflix y ahorita te digo. El nombre, el nombre. Porque aquí lo tengo abierto en el capítulo. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, coales? Dice, saludos desde Houston. No me los pierdo. Felicidades. Muchas gracias. Mira, dice aquí. Yo opino que como adultos debemos de tomar buenas decisiones y no dejarnos llevar por notas amarillistas. Ya pónganse las pilas y vacúnenselos aún, los que aún no lo han hecho. Dice Pilar Villegas. Qué bonito mensaje y qué poderoso también escribirlo, ¿eh? Mira, aquí está la serie. Se llama OVNIs, proyecto de alto secreto desclasificados. Es lo más reciente de Netflix. Me encanta cuando ponen esta serie. Ay, no, ese tema sí está fuerte, ¿eh? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya llevamos una hora con 43 minutos transmitiendo. Ya casi son las dos horitas de transmisión. Ya están enterados del mundo. Ahí está tu mano. Ahí está la mano. Mi manita. Ahí está la mano. Gemenio. La mano. La mano que abraza a Tomás. Ahí está la manita, Ricardo. Gracias. Gracias. ¿Cómo decías? Que ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Mañana los espero con una súper exclusiva. Les tenemos una nota que vamos a poner de cabeza a dos televisoras. Pero es exclusiva y es para mañana. Bye, bye. Hasta mañana. Bye.